María, María, Madre del Amor Radiopaz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Hola, qué tal amigos oyentes, bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima con el método propuesto por San Luis María Griñón de Monforte Como ya les habíamos dicho, hemos iniciado un nuevo ciclo Hemos comenzado de cero otra vez Estamos con la introducción a este camino de santidad Pero antes de comenzar, invitemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Tu amadísima esposa Padre, en tus manos me pongo Haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas No deseo otra cosa más que esto, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor Con todo el ardor de mi corazón porque te amo Y es para mí necesidad de amor el darme El entregarme entre tus manos Sin medida, sin reservas Con infinita confianza Porque tú eres mi Padre Todo esto te lo pido por los méritos De tu divino Hijo Jesucristo Y por la poderosa intercesión Del corazón inmaculado de María Tu amadísima hija Madre y esposa Amén Y bien amigos oyentes Como les decía Comenzamos un nuevo ciclo Para los que nos acaban de sintonizar Por primera vez quizás Porque alguien le comentó Pues efectivamente está llegando a tiempo En el espacio pasado, hace ocho días Vimos la introducción Para consagrarnos a la Santísima Virgen Y en ella a Jesucristo Con este método Hoy vamos a ver Quién es San Luis María Griñón de Monforte Este hombre Este hombre nace en el año de 1673 Era el hijo mayor de una familia numerosa De dieciocho hermanos Tuvo tres hermanos sacerdotes Y tuvo tres hermanas religiosas Esto ya nos dice que tuvo una familia Donde se le educó en la fe Pero no todo fue color de rosa Su padre era una persona supremamente malgeniada Pero él no lo ve como un problema Sino que por el contrario Por pura gracia de Dios Para él es una razón más Para pulir su alma Y acrecentar la virtud de la paciencia Una persona malgeniada No tiene paciencia Es irrascible Y vienen muchas otras cosas De su malgenio O en otras ocasiones La raíz es otra Pero ese no es el tema Solo podemos hablar hoy De que San Luis María Griñón de Monforte Evitaba las discusiones con su padre Y se retiraba a orar Y por lo general Ante una imagen de la Virgen Es así como él descubre Este gran secreto Más adelante O sea en el transcurso de su vida Él va viendo Que en la medida en que se hace Más de la Virgen María Más gracia recibe Y más se le facilitan Las virtudes Cosa que necesitamos todos Para ser almas predilectas del Señor Desde muy joven Siente el llamado A consagrar su vida A los 20 años Con mucha escasez Y mucha dificultad Logra entrar A un seminario En París En el seminario Renuncia a la comodidad De su caballo O sea era una persona Que prefería caminar 300 kilómetros Hacia el seminario Diariamente Podríamos decir Que este joven Aunque no era una persona Adinerada Aunque no le sobraban las cosas Lo poco que tenía Lo va entregando A los pobres También se habla De que entregó En una ocasión Su único traje A una persona necesitada Todo esto es gracia de Dios Al ver a la vida De los santos Nos damos cuenta Que el Señor Va tocando En la medida En que nosotros Vamos respondiendo No me gusta mucho Oír a la gente Que dice No Pero era que era Un alma Super especial No Todos estamos Llamados A caminar En santidad Lo que pasa Es que habemos Unos más flojos Que otros En esos Me califico yo Me da más Hay cosas Que se me hacen Más difíciles Que a otros Entonces Por eso es tan importante El primer sí Aunque sea mediocre Pobre Y para mí Muy importante Conocer la vida De los santos Porque Así como vemos Y podemos reconocer Fácilmente Que el Señor Se manifiesta Grandemente Se ha manifestado Grandemente En ellos También podemos ver Que muchos Vivían En grave pecado Y sin embargo Por una mamá orante Como es el caso De San Agustín También otros Aunque no había Una mamá orante En algún momento De la historia De su vida Deciden volverse A Dios Bien sea Para pedirle ayuda En una situación Difícil O sencillamente Reciben gracia De Dios Porque Dios Derrama Su santo espíritu Cuando Él quiere Donde Él quiere Y como Él quiere Así que No podemos perder La esperanza De que nosotros También seamos Pulidos Como estas almas Sigamos viendo Las virtudes De San Luis María Griñón de Monfort Se desprende De las cosas materiales Ora a la Santísima Virgen Decide hacerse amigo De la cruz Y esta parte Es la que más Me encanta a mí Compartir Y hablar de Él Porque Si bien es cierto Que después de que Él se ordena Sacerdote Sufre terriblemente Luis María Griñón de Monfort Nos dice Que la razón Más poderosa Que puede impulsarnos A amar a Jesús Es según su juicio La consideración De sus dolores Dolores que quiso Padecer Para mostrarnos Su amor Dice San Bernardo Un motivo Que lo supera A todos Que me aguijonea Más sensiblemente Y me apremia Y me apremia a amar A Jesucristo Oh Señor El cáliz de amargura Que quisiste beber Por nosotros Continúo con San Luis La obra de nuestra redención Nuestra salvación Cuántas penas Y amarguras Tuvo que padecer Nuestro adorable Salvador Más Analizando De las circunstancias De su dolorosa Pasión Dice La primera La primera Es la excelencia De su persona Que comunica Valor infinito A cuanto sufre En su pasión Si Dios Hubiera enviado Un serafín Un ángel Del último coro Para que Haciéndose hombre Muriera por nosotros Hubiera sido En verdad Algo admirable Y digno De nuestra eterna Gratitud Pero que El mismo Creador Del cielo Y de la tierra El único Hijo de Dios Haya dado la vida Por nosotros Es realmente Invaluable Y es algo Que debemos Agradecer Eternamente Que exceso De amor Resplandece En este misterio Y cual Lo debe ser Nuestra admiración Y gratitud Debemos agradecer Que Dios Se hace hombre En la persona De Cristo Y decide Venir a rescatarnos No había nada Que nos pudiera Reconciliar No había ser humano Que pudiera Por sí mismo Reconciliarnos Con Dios Padre Decide Él entonces Hacerse humano En la persona De Cristo Para en él Mismo Sufrir Lo que tendríamos Que padecer Nosotros Por nuestros Actos Decide Él mismo Hacerse Hombre A bajarse Dicen los santos A la condición Humana Para podernos Reconciliar Con él De tal Magnitud Ha sido Nuestro pecado Que no habría Forma De reconciliarnos Con Dios Si no es Porque Jesucristo Viene Y se hace Hombre Y nos enseña Que a través Del sufrimiento De la renuncia Es que nos Reconciliamos Con Dios Pero aunque yo Viviera la pasión Y todo lo que Jesús vivió Desde el nacimiento Hasta la muerte Ese sacrificio Mío No tendría No tiene ningún Valor Si no está Unido al sufrimiento De Cristo Quien le da Mérito Y valor Y abre Las puertas Del cielo Es el mismo Dios Haciéndose Hombre En la persona De Cristo Por eso Nuestra actitud Ante Dios Debe ser De gratitud Cuando nosotros Hacemos Conciencia De esto Nos damos Cuenta Que no tenemos Nada que exigir Sino Agradecer Incluso Los sufrimientos Incluso Las enfermedades Incluso Los problemas Que nos hemos Acarreado Por nuestros Desaciertos Continúo Leyendo Padecimientos Incluso Por sus enemigos La segunda Circunstancia Es la condición De las personas Por quienes Padece Somos Los seres Humanos Criaturas Despreciables Enemigos Suyos De quienes Nada podía Temer Ni esperar Sin embargo Ha decidido Dar la vida Por nosotros Libremente Porque Jesús Dice No me quitan La vida Yo la entrego Jesús decide En todo momento Hacer la voluntad De Dios Y aunque En la agonía De Getsemaní Siente Que el cáliz Que debe beber Será muy amargo Y dicen Los videntes En la revelación Privada Que él vio Todos los pecados Del mundo entero De toda la humanidad De todos los tiempos Y aún así Sudando gotas De sangre Decide Decirle al Padre Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya En esta frase Jesús nos invita Cuando hacemos El Padre Nuestro A que le digamos Al Padre Que haga su voluntad En nuestras vidas Aunque nos duela Aunque el proyecto Que tenemos Nos parezca Santificador Bueno Entreguémoselo a él Para que Dios Haga su voluntad Lograr ese desprendimiento No es fácil Pero lo podemos lograr Si nos unimos A Jesucristo Si nos hacemos Uno con él Porque si yo sigo Aferrada a mi agenda Mis proyectos Es imposible Que el Señor Pueda obrar plenamente Él por su misericordia Sigue haciendo Cosas buenas En mi vida Y a través de mí Pero espera Que yo en algún momento Le entregue mi voluntad Y lo deje obrar Jesús a pesar De nosotros Ser sus enemigos Decide seguir adelante He aquí la tercera Circunstancia En las cuales Jesús decide Amarnos Y dar la vida Por nosotras Dice San Luis María Griñón de Monfort La enormidad Y duración De sus múltiples Padecimientos La tercera circunstancia Es la multitud Y enormidad Es la multitud Enormidad Y duración De sus padecimientos Fue tal El torrente De sus dolores Que se le llamó Hombre de dolores En quien Desde la planta Del pie Hasta la cabeza No queda parte ilesa Este gran amante De nuestras almas Sufrió en todo Dolores externos E internos En el cuerpo Y en el alma Padeció En sus bienes Recordemos La pobreza En que Jesús Nace La huida A Egipto La permanencia Allí La incomodidad Lo que se sufre Cuando se es inmigrante La pobreza De toda su vida Pensemos Que en su pasión Fue despojado De sus vestiduras Por los soldados Que la sortearon Entre sí Y luego Clavado en la cruz Sin que le dejasen Un pobre harapo Para cubrirse Sufrió en su honor Y reputación Fue saturado De oprobios Tratado De blasfemos Sedicioso Borracho Comilón Y endemoniado Fue menospreciado En su sabiduría Al ser considerado Como ignorante E impostor Y tratado De loco Y de insensato Fue ultrajado En su poder Al ser considerado Como mago Y hechicero Capaz de hacer Falsos milagros En unión de Satanás Sufrió a causa De sus discípulos El uno lo vendió Y el otro Lo traicionó El primero de ellos Lo negó Y los demás Lo abandonaron Sufrió de parte De toda clase De personas De reyes De gobernantes De jueces De cortesanos De soldados De pontífices De sacerdotes De eclesiásticos Y seglares De judíos Y gentiles De hombres Y mujeres De todos nosotros Sin excepción Incluso Sufre por su Santísima Madre Y se aumenta La pena Al ver La aflicción De este corazón De madre Que tuvo que presenciar Su muerte En la cruz Anegada De un mar De tristeza Y en silencio Todos nosotros Hemos acrecentado El dolor De Jesús Pero podría decirse Que la que más Acrecienta el dolor En su corazón En su pasión Es la misma Madre de él La Santísima Virgen Porque ellos dos Tenían el amor Perfecto Y cuando uno Se ama perfectamente Cuando uno ha logrado El amor perfecto El dolor Es mayor Porque me duele Ver al ser Que amo Sufriendo Y aún así Él sigue Adelante Aún así Al ver a su madre Sufriendo Al pie de la cruz Sigue adelante No porque no la ame A ella Sino porque El precio Que tenía que pagar Por todos nosotros Era ese Nuestro amantísimo Salvador Padeció en todos Los miembros De su cuerpo Su cabeza Fue coronada De espinas Sus cabellos Y la barba Besados Sus mejillas Abofeteadas Su rostro Cubierto de salivazos Su cuello Y sus brazos Torturados con cuerdas Sus espaldas Cargadas Y desolladas Por el peso De la cruz Sus manos Y pies Taladrados Por los clavos Su costado Y corazón Atravesados Por la lanza En una palabra Todo su cuerpo Fue desgarrado Sin misericordia Por más De cinco mil azotes De forma Que se veían Sus huesos Medio descarnados Todos sus sentidos Se vieron sumergidos En este mar De dolor Sus ojos Al contemplar Las mojas Y burlas De sus enemigos Y lágrimas Y desolación De sus amigos Sus oídos Al escuchar Las injurias Los falsos testimonios Las calumnias Y horrendas blasfemias Que aquellas bocas Malditas Vomitaban Contra él Su olfato Al percibir La fetidez De los salivazos Que le lanzaban Su gusto Al padecer Aquella seda Abrazadora Que en son De burla Pretendieron mitigar Dándole a beber Y vinagre Y su tacto Al experimentar El exceso De dolor Que le causaron Los azotes Las espinas Y los clavos El alma El alma santísima De Jesús Se abrió Cruelmente Atormentada Por los pecados De todos los seres Humanos Como otros tantos Ultrajes Inferidos al Padre A quien amaba Infinitamente Y a causa De la perdición De tantas almas Que no obstante Su pasión Y muerte Se condenarían Sentía compasión No solo De todos En general Sino de cada uno En particular Dado que los conocía A todos Indistintamente Contribuyó A aumentar Sus dolores La duración De los mismos Sufrió Desde el momento De su concepción Hasta su muerte Puesto que Gracias a la luz Infinita De su sabiduría Veía Distintamente Y siempre Tenía presentes Todos los males Que debía soportar Añadamos A estos tormentos El más cruel Y espantoso De todos El abandono En la cruz Cuando exclamó Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? He ahí Las razones Por las cuales San Luis María Griñón de Monfort Nos invita A que Amemos A Jesucristo Sinceramente Que nos volvamos A él de corazón Y para ello Nos ha planteado Este camino De consagración A la Virgen María Que él define Como el más corto Fácil y seguro Para llegar A su Hijo Jesucristo Pero no sólo San Luis María Griñón de Monfort San Maximiliano Colbe San Juan Pablo II Totus Tus Todo tuyo María Santa Teresa De Calcuta Por hablar de santos De nuestra época Pero podríamos Irnos más atrás Para ver Qué otros santos Se han consagrado Se han entregado A la Santísima Virgen Entre ellos Podemos hablar San Efraín de Siria Que le componía Himnos A la Santísima Virgen Él se decía Pertenecer a ella San Y de Alfonso De Toledo Que vivió En el siglo Séptimo Fue uno De los primeros En escribir Sobre ser Un esclavo Un siervo De María Escribía Frecuentemente En defensa De la Santísima Virgen Y su deseo De ser su esclavo Su siervo San Juan de Amaceno Doctor de la Iglesia Fue un gran defensor De la fe En los primeros Siglos de la Cristiandad Entre sus Contribuciones Más importantes Está la consagración A María Donde dice Oh soberana Madre de Dios Y Virgen Unimos nuestras almas A la esperanza De que eres Para nosotros Como un ancla Absolutamente firme E irrompible Te consagramos Nuestro espíritu Nuestra alma Nuestro cuerpo Queremos honrarte Con salmos Himnos cánticos Inspirados Tanto como Estén nosotros Porque rendirte Honores Según tu dignidad Sobrepasa Nuestras fuerzas Nos dice San Juan de Amaceno Y así Podríamos seguir Nombrando Muchos santos Que encontraron Que consagrándose A la Santísima Virgen María Honraban A su divino Hijo Y es por eso Que le damos Especial importancia En estos tiempos A buscar a María Como madre Hacernos sus Esclavos Hacernos sus hijos Para que ella Nos lleve A su Hijo Jesucristo Repito Una y otra vez Con San Luis María Griñón de Monfort Con estos santos Que he mencionado Y con muchos otros Que el trayecto Más corto Fácil Y seguro Hacia Jesús Es el que la Virgen María Nos presenta Hacernos sus hijos Consagrados Es así pues Que quedemos convencidos Todos De que consagrarnos A María Es consagrarnos A su divino Hijo Con este método Propuesto por San Luis María Griñón de Monfort Miles de ejemplos Hay Incluso en nuestras vidas En este momento De la vida Conocemos Muchas personas Cada uno En su hogar Sabe Que cuando se ha vuelto A la Virgen María Las cosas Han tomado Otro curso Oremos A la Santísima Virgen Para que esto Se dé Y se siga dando Para que seamos Perseverantes Insistentes En la oración Dios te salve María Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Esposa del Espíritu Santo Templo Augusto De la Santísima Trinidad Dios te salve María Señora mía Mi tesoro Mi belleza Reina de mi corazón Madre Vida Dulzura Y esperanza mía Más aún Mi corazón Y mi alma Soy todo tuyo Oh Virgen bendita Y todo lo mío Es tuyo Mora en mí Tu alma Para engrandecer Al Señor Mora en mí Tu espíritu Para regocijarme En Dios Oh Virgen Fidelísima Ponte como un sello Sobre mi corazón Para que en ti Y por ti Permanezca fiel Al Señor Concédeme por tu bondad La gracia De contarme En el número De los que amas Enseñas Diriges Nutres Y proteges Como a hijos Haz que despreciando Por tu amor Todos los consuelos Terrenos Aspire continuamente A los bienes celestiales Haz que por medio Del Espíritu Santo Tu esposo Fidelísimo Y de ti Esposa suya Fidelísima Sea formado En mí Jesucristo Tu Hijo Para gloria Del Padre Celestial Amén Bendiciones Radio Paz Presentó María Intercesora Nuestra Reina El Espíritu Santo ¡Gracias!